Nos encontramos aquí en San Pedro de Alcántara, en este centro cultural tan bonito, donde hoy se presenta un acto, bueno, también con motivo, también de la patrona de la música y que está aquí en Modé, que lo va a dar todo, con todo el equipo de profesorado que hay desde la Escuela de Música de San Pedro. Buenos días, muy bien. Buenos días, muy bien. La verdad es que la música tiene algo que es que nos hace, ¿verdad?, nos hace vibrar, nos hace sentir y olvidarnos también de las preocupaciones, de los problemas, ¿no? Hoy cuéntame un poquito lo que se va a organizar en este sitio. Pues mira, hemos aprovechado que hoy es el Día Internacional del Flamenco, entonces vamos a enseñarle a los niños del Colegio Miguel Hernández, les vamos a explicar un poquito cómo funcionan algunos estilos, les vamos a enseñar los instrumentos que se utilizan dentro del flamenco, les vamos a cantar también en algunos estilos y también hemos aprovechado que el martes es el Día de Santa Cecilia, el día 22, y entonces también les vamos a explicar a los niños, de hecho, mi atuendo, que yo voy de Santa Cecilia, va a ser la moderadora para explicar un poquito la historia de la música y sobre todo también de los instrumentos que tienen mucha importancia dentro del flamenco y a lo largo de la época de la historia de la música, que son los instrumentos de viento, y no se le da mucha importancia, y entonces para que los niños vean el paso de la época, vamos a empezar con el barroco, porque si no tuviéramos que hacer toda la historia y a lo largo de la música tardaríamos aquí cuatro años. Entonces, pues nada, vamos a hacer tres estilos, el barroco, el romántico. Contemporáneo, de ahí pasamos al flamenco, todo coordinado para que los niños de la manera más amena lo puedan entender y se hace equilibrio para ellos. También son niños de edades comprendidas, entre ocho y doce años, que tampoco podemos hacer una representación que no lo puedan entender, sino que es todo muy ameno, ya he visto las pintas que tenemos todos, y vamos a pasar una mañana muy, muy agradable. La verdad es que estamos muy integrados en el festival flamenco también, que hace San Pedro de Alcántara, y el de Marbilla, y el de todo, por supuesto, pero sí que vemos que falta juventud implicada en esto, y el flamenco no se debería de perder, y es algo que siempre hay que reivindicar. Es nuestra raíz, son nuestras raíces, las raíces de Andalucía que las llamamos dentro. El flamenco, que no todo el mundo lo entiende, porque el flamenco hay muchos palos. El flamenco es muy complejo, es decir, hasta llegar al mundo del flamenco hay que entenderlo, hay que estudiarlo, sobre todo hay que estudiarlo también, porque no es solamente cantar, y que eso sea, que digan, mira, canta flamenco, no. Eso sería discutible. Pero por eso hoy estamos aquí para también mostrarles a los alumnos tan pequeñitos que tengan acceso a canciones así un poquito más livianas dentro del flamenco. En este caso nosotros vamos a hacer unas colombianas, también vamos a hacer unos tangos con los instrumentos de viento, y entonces pues para que lo vean ellos de otra manera, de otra perspectiva. Además yo digo que el arbolito desde chiquitito, mientras más pequeñitos tengan acceso ellos a las nuevas informaciones y a toda esta cultura, mejor. Así se van. Te reconozco cuando mi hijo también estaba en la escuela, y que ha seguido con la música, y bueno, pues ampliando instrumentos, ¿no? Ahora cuando por ejemplo la guitarra, que en aquel tiempo era el piano, ¿no? ¿Cómo lo viven los niños? Bueno, tengo que decir también que mis compañeras de danza están paralelamente hoy haciendo un evento en el otro colegio, en el San Pedro, y van a también ofrecerle al otro alumno esa posibilidad, esa puerta abierta para que puedan ver el flamenco desde la parte de la danza, porque nosotros somos en realidad músicos, entonces nosotros vamos a ofrecer de la parte musical. y lo viven genial, es que yo pienso que qué maravilloso, y están disfrutando, mira, ya están ahí con las ganas de entrar. Yo pienso que siempre hay tiempo para aprender las cosas. Ese pequisquillo y ese arte se nace, pero también se puede hacer, se puede hacer. A María José, en breve, lo que están ahí ya de esa comunidad, habéis montado aquí algo precioso, lo había hecho, deberse ver con mucho cariño, y a todo el equipo que lo habéis hecho posible, y sobre todo a ti, Mode, por también querer hablar con nosotros, te lo agradezco mucho, así que viva la música, y gracias a Cecilia, y así que todos los años. Gracias a vosotros, muchas gracias. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Qué público! ¿Pero qué tenemos aquí? Se ha caído la C ¿Se ha caído la C? Pues mira que pronto vamos a pegar la C Hay mucha diferencia de con la C y sin la C ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? ¡Genial! ¿Sabéis para qué habéis venido hoy aquí? ¡Sí! Pues sabéis habéis venido para celebrar mi día que es el martes que viene el día 22 de diciembre y también vamos a celebrar hoy que es el día internacional del flamenco que se hizo patrimonio cultural 16 de noviembre ¿De acuerdo? Muy bien chicos pues tenéis que estar muy atentos a toda la información que vamos a ofrecer y vais a coger y vais a escuchar todas las músicas tan bonitas que os vamos a ofrecer así que tenéis que estar calladitos y con los ojitos abiertos ¿De acuerdo? porque os vamos a preguntar cositas para... ¿Perdón? Ya va a salir, ya va a salir bien pues entonces hoy vamos a entrar como acabo de decir en un mundo precioso como es la música y vamos a conocer instrumentos musicales que no estaban en mi época porque ¿sabéis de qué época era yo? de hace... no acabo era del siglo II y acabé en el siglo III al final acabé un poquito mal pero bueno y entonces a ver os vamos a poner aquí tres personajes a ver si adivináis quién soy yo vamos a ver la primera que sabéis Santa Cecilia la segunda ¿cómo se llama? todo el mundo diciéndolo la no tired la suena más fuerte laurez y la última se llama pues son las muphis cuenاث entonces ¿me parezco noo ¿me parezco a Believe since? noo entonces ¿quién soy? AFSLIDAL muy bien muy bien un aplauso por favor aplausos Pues sí, yo soy Santa Cecilia y soy la patrona de la música. No os voy a contar mi historia porque es un poco así como de película de su temillero. Pero sí deciros que yo estaba todo el día, todo el día, todo el día, porque yo nací en una familia tradicional noble en Roma. Y yo estaba todo el día cantando y era muy cristiana. Yo siempre estaba cantando en la vida. ¡Ay Dios, que te quiero! Pero estaban hartos de mí de escucharme. Y también tocaba unos instrumentos que hoy en día no se utilizan. Yo estaba todo el día tocando una lira. Una lira es como un arpa grande, pero en pequeñita. Vamos a ver. ¿Quién conoce lo que es la lira? No lo conocéis. ¿Sí? ¿Tú sabes lo que es la lira? ¿Cómo te llamas? César. Un poquito, la verdad. ¿Sí, cariño? Muy bien. Bueno, pues también tocaba el órgano y también tocaba un instrumento que se llamaba la cítara. Pero claro, esos instrumentos hoy en día no se utilizan mucho. ¿Y entonces qué pasa? Que como estaba todo el día cantando, 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 pues llegó un momento en que llegó un papa y me canonizó. Y entonces el día del 22 de diciembre me dijeron que era mi salto, Santa Cecilia. Y entonces soy la patrona de los músicos y de la música. ¿Lo habéis entendido todo, mi cariño? Sí, el día se ha hecho mi salto. ¡Opa! ¿Y cómo te llamas tu corazón? Máximo. ¡Qué bonito nombre! Dime, cariño. Cecilia, pues felicidades. Después te voy a cantar el feliz salto. Muy bien, pues entonces, hoy sí que vamos a conocer instrumentos importantes, que son instrumentos que he tenido a lo largo del tiempo, han ido evolucionando y tienen una importancia fundamental a lo largo de las épocas. Como son muchísimas épocas, pues vamos a resumir un poquito todo y vamos a empezar con una época llamada barroco. ¿Os suena esa palabra? ¿La palabra barroco? ¿Sí? Bueno, pues ya la conocéis, apuntando, ahí en la libretilla, barroco. Fue un periodo, bueno, en la cabeza, en la libretilla de la cabeza. Un periodo, aquí lo tenéis, aquí lo podéis ver, un periodo de la historia que abarcó estos años, ¿vale? Aproximadamente, es decir, siglo XVII. Y entonces, pues en el barroco, la música, el del XVIII, perdón, la música, pues entonces, tenía lo que es, se caracterizó por ser muy estructurada y con mucha importancia en la armonía. En la armonía, y entonces, ahí apareció también la polifonía. Entonces, aquí, el instrumento más importante que vamos a conocer, ¿vale? Hoy en día, vamos a utilizar solo instrumentos de viento. Y los compositores más importantes, por aquel entonces, en el barroco fue Johan Sebastián Bach, así como de guaj. ¿Lo conocéis? Sí. ¿No? Sí. Fue el padre del barroco, por así decirlo. Y gente. Y hoy, yo me voy a quedar personalmente con una de mis compositoras favoritas del barroco, que os va a explicar cómo funciona uno de los instrumentos más angelicales que existe hoy de viento, que es la flauta. Y mi compositora favorita del barroco es... ¡Maku! Un aplauso, por favor. Tengo un ayudante en el barroco que se llama mi amigo Bono. Boni. Soy el rey, tenéis que respetarme. Aquí mando yo. En el barroco mando yo. ¿Qué reporta? No. Bueno, pues en el barroco, la música... ¿Esto se escucha bien? Sí. En el barroco, la música... Un poquito más fuerte, por favor. En el barroco, la música... Antes del barroco, la música era por las calles, así un poco... Ya, pero es para cuando yo toque la flauta. Un pelín más fuerte. En el barroco, la música... Se dieron cuenta los reyes, como mi amigo Boni... Boni. De que... De que la música era muy bonita, porque ¿cómo es la música? Muy bonita. Claro. Y entonces... Regular. Esto un poquito más fuerte. Y entonces... Decidieron que los músicos se los iban a llevar a la corte. ¿Qué es la corte? Él lo sabe. Él lo sabe, que es muy listo. ¿Qué es la corte? ¿La muerte? ¿Qué? La corte. ¿Dónde estaba? ¿Quién estaba en la corte? Una pista. El rey. El rey. Y casa. Y casa. Entonces, ahí es donde estaban los músicos. Porque le pagaban, claro. Entonces, los músicos estaban allí en la corte. ¿Vale? Y entonces, pues toda la música se hacía en la corte. Y os vamos a tocar... Os vamos a tocar, pues, los bailes. Porque había... En la corte había bailes, ¿verdad? Sí. Y no era regletón, ¿eh? No, no era regletón. Entonces, vamos a tocar dos tipos de bailes que se hacían en la corte. Primero, vamos a tocar una gira. 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 ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 Porque tiene estas cositas que se llaman llaves. Y todo el instrumento de viento, madera lo tiene. El sasofón también es de viento, madera, porque tiene llaves.